En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba a cabo A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alemando tu castigo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pero pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas, paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entregaricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos y me niegas Tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor 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 con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó Lo que te pasó fue tu amor, un cerillazo que de pronto se apagó En un camión paraquero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueños, cuando subió una señora Con unos bocasos negros, de vera encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era, me dijo que de los gales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santaña de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que está borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en San y Río Colorado Y al cantarle a sus ojos, le canto a su lindo estado Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Citarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y ahora todo loco locura Pero pronto, con pasión Yo te corre cuando yo doy toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Para mí va a acabar de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que te digas amorcito de mi vida Y ahora todo loco locura Pero pronto, con pasión Yo te corre cuando yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Amigos he copiado Deis tristes torrenclones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Navegan noche y día Porque les falta en dejar Desabor de alina Y que un jardín lucido Pereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque les falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los patadillos Y te buscan por tu piel Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Por las dulces aromas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina No es muerto Está apresada Se encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos en las veces Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Tordelita y Adá Traigo un sentimiento Pero muy adentro Pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise La mujer que quise Y me dejó Por otro De un maldito amor De un maldito amor Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Una mujer que quise Y me dejó Por otro Por otro De un maldito amor De un maldito amor De un maldito amor De un maldito amor Y luego sin rencor De un maldito amor 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 gozando cuando estoy herido, por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Mi retrato no tiene la culpa, del coraje que sientes por mi, me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mi, mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar, que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti, no les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi, y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les pueda decir, que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar, que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti, no les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi, y la gente que a veces me odiaste, sin reserva les pueda decir, que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Mi retrato no tiene la culpa. El que un hombre se exprese mal de una dama, solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada, para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama. Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron, Diosito a cada quien da lo que merece, nada más hay que saber bien cultivarlo, La mujer preferió hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando. Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las llevas nos quedan muy grandes, No les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Es hermoso cuando empiezan los romances, no hay errores, en ambos todo es perfecto, pero el tiempo avanza y llegan los problemas, y empezamos a notar nuestros defectos, son precarias las parejas que han logrado, mantenerse fieles y llegar a viejos. Las parejas que se casan por la iglesia, juran compartirse las buenas y malas, pero en poco tiempo surge lo contrario, se van con otro y sin importarles nada, son muy pocas las que a veces se arrepienten, y el perdón no los piden arrodillada. Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las llevas dos quedan muy grandes, no les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, para todos ustedes amigos presentes, con el internacional dueto, el tígado, y ese le compa, ese le compa. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó, su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó, ella lloraba, y por esa calle vive la que a mí me abandonó, su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó, ella lloraba, ella lloraba, otro día por la mañana, de un sentimiento, que ella guardaba, se acabó y sonreía, pensaría, que le rogaba yo, mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira? ¡Ore que vas a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida! Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! No es que tenga odio contigo, y quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Y que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Y sigue, y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo Dios te perdone, lo que hiciste, tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuándo tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Que seas feliz Tengo Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé Yo sé que podré Te deseo Te deseo Que seas feliz Te deseo Te deseo Bufú Cerezo Cerezo Santa de la Higra En Tamaulipas Te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tus rejas Todos esperan ansiosos El final de su sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes Maldito Maldito Yo le llamo Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Con el permiso de los aquí reunidos Con el permiso de los aquí reunidos Les viviremos por siempre Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Maldito 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 Que nuestros hombres Transportar Mas de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los japoneses del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteo Mariano Molina el dulce Y Sofá Maca en Guerrero Se distingue como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía A su casa muy confiado Un policía federal A su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que Mariano nos traía Se quedó a usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Buche no sabe quién soy Me importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decían Rafa Sánchez Acápame de matar O de pensar algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Y salvarlo no se pudo De gran valor y elegancia Gracias.